¡Carácter Roteo! ¡Carácter Norteño! ¡Se llama! ¡La Entrega! ¡Ahí le vas! Si te entregaste a mí ¿Qué le vas a decir? A tu nuevo seré Y cuando estés con él ¿Cómo vas a explicar? Que yo te hice mujer De todo lo que sabes Tu amigo lo aprendiste Se lo vas a decir Yo quisiera saber Me gustaría saber ¿Qué le vas a decir? Recuerdo que decías Que era todo en tu vida Que solo yo te hacía Que solo yo te hacía La mujer más feliz Si te entregaste a mí Si te entregaste a mí ¿Qué le vas a decir? A tu nuevo querer Yo quisiera saber Yo quisiera saber Me gustaría saber Me gustaría saber ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir? A tu nuevo querer Yo quisiera saber Yo quisiera saber Yo quisiera saber ¿Qué le vas a decir? Continuamos, continuemos Continuamos